La duquesa de Montoro tiene una cercana amistad con la colaboradora televisiva, Belén Esteban sufrió una aparatosa caída el pasado lunes en Sálvame. La colaboradora tuvo que ser asistida por el servicio médico de Mediaset y el diagnóstico la dejó muy tocada debido a que deberá pasar por el quirófano muy pronto, se facturó la tibia y el peroné. Una complicada situación que atraviesa la paracuellos respecto a la que se ha pronunciado una de sus amigas, Eugenia Martínez de Irujo. La duquesa de Montoro asistió a la cena B, Fundación Querer Gira o Aguar 2022, donde la televisiva también estaba invitada, pero por lo ocurrido tuvo que ausentarse. Por tanto, la hija de Cayetana de Alba relató que, la voy a echar mucho de menos. Además, Eugenia Martínez de Irujo explicó que se había comunicado con Belén Esteban para saber cómo se encontraba tras ese desafortunado accidente laboral. Eugenia Martínez de Irujo confirmó lo que muchos ya sabían que no la pasa nada bien debido a que es una mujer muy activa y debe hacer un parón obligatorio. Hasta ahora, Belén Esteban solo se ha pronunciado en sus redes sociales. Es conocido que no se siente muy contenta como resultó la prueba y las consecuencias para ella han sido desoladoras. Por su parte, Eugenia Martínez de Irujo reconoce que tiene una amistad con la madre de Andrea Janeiro porque es una mujer auténtica y esas cualidades son muy necesarias para ella poder entablar una cercana relación. Preocupada, pero optimista, así se mostró la diseñadora quien confía en la pronta recuperación de la empresaria. Eugenia Martínez de Irujo Eugenia Martínez de Irujo Eugenia Martínez de Irujo